Amigos, en esta parte vamos inmediatamente a los Estados Unidos con el corresponsal de la Voz de América, Gessel Tobías, para que nos hable sobre las conclusiones a las que llegaron los presidentes y autoridades de los países del Triángulo Norte en reunión con también representantes de los Estados Unidos y México. Gessel, bienvenido, cuéntanos. Muy buenas tardes, Gustavo. Efectivamente, como tú lo dices, acaba de terminar la conferencia de prensa que da prácticamente punto y final a esta cumbre entre los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador y Estados Unidos, copatrocinado con México también. Los resultados, como tú lo decías, las conclusiones son prácticamente que no hay conclusiones específicas. Es parte del asombro que tenemos todavía nosotros acá los medios de comunicación. ninguno de los funcionarios dio detalles específicos. Al parecer, simplemente no hay una novedad, no hay un nuevo acuerdo. Lo único que sí sabemos es que por el momento el gobierno de Estados Unidos ha dicho que abrirá un presupuesto, un fondo para el próximo año de cuatro mil millones de dólares para esta región, pero que se asegurará de que estos países los utilicen de forma transparente y apropiada. Gustavo. Fíjate, Hedsel, ¿y cuál es la propuesta que llevaban cada uno de los países a esta cumbre? Habían puntos específicos, preocupaciones específicas de estas naciones. Por ejemplo, Honduras y El Salvador buscaban que se tratara un poco más el tema migratorio específicamente de los niños separados que todavía están algunos de ellos en manos del gobierno estadounidense. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández incluso dijo no me vuelvo a Honduras sin una respuesta. Tienen ciento diecinueve niños hondureños, aseguró todavía en manos del gobierno estadounidense. Pues al parecer se tendrá que regresar a Honduras sin esa respuesta. Y por el lado del Salvador, el TPS, este programa para los salvadoreños que viven acá y otros centroamericanos como los hondureños también que viven en Estados Unidos y trabajan en Estados Unidos y que ha sido cancelado por el gobierno del presidente Donald Trump. Esa era una de las preocupaciones del Salvador, que se pueda dialogar, que se pueda o ampliar o al menos buscar una salida para estos con nacionales. También tendrá que regresar a El Salvador sin una respuesta concreta, al menos una respuesta pública concreta, Gustavo. Hesel, entonces mucha preocupación. Los presidentes, como dicen ustedes, van a tener que tomar sus maletas y devolverse con las mismas condiciones. Pero a pesar de esto, ¿cuándo hay un nuevo encuentro? ¿Cómo están la receptividad también de las autoridades norteamericanas a las peticiones que hacen los países o los representantes de los países del Triángulo Norte Centroamericano? Nuestra sensación, y lo digo así porque es que realmente tuvimos una conferencia de prensa bastante extraña, pero nuestra sensación es que no hubo acuerdos específicos, no hay una nueva fecha, al parecer no hay todavía un plan concreto a seguir con estas cumbres entre Estados Unidos y el Triángulo Norte. Todos los países hablaron de continuar el trabajo, de seguir reforzando la seguridad, de cumplir las metas a largo plazo, pero no se hablaron de pasos específicos y concretos. Es más, los medios esperábamos que esta fuera una conferencia de prensa y que al final pudiéramos hacer preguntas. Eso no ocurrió, todos prácticamente se fueron a los 15 minutos de haber llegado al lugar. Esperamos un poco más de tres horas por esta conferencia de prensa y no pudimos hacer ninguna pregunta. Eso de alguna forma indica que simplemente no hay una noticia, no hay acuerdos, al menos como digo, de forma pública. Pero sí se ven algunos avances en el trabajo que han presentado, por ejemplo, en la reducción de los homicidios en El Salvador, en la situación también en la lucha por la corrupción en la región. Estos avances se ven. Parece que las autoridades solamente de los Estados Unidos solamente se empecinaron en regañar por el problema de la migración, como lo hizo el vicepresidente Mike Pence. Todo apunta a que ocurrió de esa manera. Obviamente, como tú lo mencionabas, El Salvador venía hablando sobre el progreso que han hecho, específicamente ese país en materia de seguridad, reducir los homicidios de 22 diarios a 9.2 homicidios diarios, como lo dijo el mismo vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz. Honduras también hablaba de un aumento en el número de policías que ellos mismos han contratado en el último año con el objetivo de mejorar su seguridad. Y Guatemala, un caso similar, hablaban de 40 mil nuevos, o mejor dicho, un total de 40 mil agentes de la policía guatemalteca. Es decir, ellos venían con un informe en donde quieren demostrar que han seguido los pasos que se tomaron en apenas mayo del año pasado, de 2017, cuando fue la primera cumbre entre los países del Triángulo Norte y Estados Unidos en Miami. No obstante, el mismo gobierno de Guatemala también decía que Estados Unidos les está cambiando las reglas constantemente y que muchas veces simplemente no saben cuál es la línea a seguir. Eso al menos podría mencionarse como uno de los logros de esta cumbre. Y de tareas, Jesús, tareas por cumplir que tengan los gobiernos que no se ajustaron a lo que pedían los Estados Unidos y le están pidiendo, le están ahora poniendo tareas, exigiendo, por ejemplo, en materia de corrupción y en otras materias están exigiendo límites, están exigiendo metas, hechos, controles. Y mayor transparencia, mayor refuerzo de las fronteras. La gran preocupación de Estados Unidos es obvia y clara, migración. Estados Unidos no quiere que más centroamericanos crucen la frontera hacia su nación. No obstante, los países centroamericanos venían con un informe prácticamente en otras áreas, como en áreas de seguridad, en áreas de reducción de la corrupción, entre otras áreas. Pero Estados Unidos tiene un objetivo claro y es que los centroamericanos no lleguen a este país de forma indocumentada. Bueno, muchas gracias, Gessel, gracias por tu apoyo y también por atendernos en esta oportunidad. Sabemos lo complicado que ha sido el día para ustedes de estas conclusiones de la cumbre. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Era Gessel Tobías, el corresponsal de La Voz de América desde los Estados Unidos con las conclusiones de la cumbre sobre prosperidad y seguridad del Triángulo Norte Centroamericano, México y los Estados Unidos. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.